¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A Cuba Man el día de hoy tenemos video probando build nueva de Doctor Mundo con corazón de acero que han metido un parche de emergencia y lo han bufado, está muy fuerte y también han bufado la hidra titánica, este objeto que no se lo estaba armando casi nadie y pensé ¿Cómo sería combinar estos dos objetos? Pues bueno, vamos a verlo, así que gente no olvides dejar un like, suscribirte al canal para no perderse el contenido y los dejo con el video. Va, empezamos con ir a primero porque tienes la flamita y aparte te ayuda esto con mundo. Voy a decir full clear, nos enfocamos e intentamos ganar y aparte me va a compensar. Lo que no me gusta de la hidra aquí es que la han bufado, pero lo que no me gusta es que tiene enfriamiento, pero aún así creo que el daño es bueno. Ya veremos, ya veremos. Estamos con la primera. No me lo quites, no me lo quites. Bro, ya veía la escena con ganas de quitarmela, por el amor de Dios, solo déjala y ya está. Tuve que gastar el boss por eso, porque los soportes no respetan y dicen wow, soy el soporte. Voy a dejarle la kill al tanque para que escale mejor. No, él dice, ah juego, soy el soporte, me voy a hacer la doble kill. Sí, 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 soy el soporte, me quiero quedar la doble kill. Sí, 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 soy muy listo. Juego el riff y soy cena y quiero hacer doble kill. No, déjale la kill al AD carry o al jungla. Tú como soporte no necesitas el oro. De hecho, está el meme de que, bueno, en PC tenemos el meme de que cuando el soporte se queda las kills es como que es weird, ¿sabes? Todo el mundo se ríe porque el soporte se quedó las kills. No sirvió de nada. El soporte se llevó la racha. Es mejor. Porque no sirve. O sea, el soporte no escala de gran forma a la hora de quedarse las kills. ¿Qué es bueno que saque oro? Sí. Para algo tienes un objeto que te da oro, para algo tienes el oro que ganas por pasiva. Ya está. Pero es que no entiendo los soportes que les gusta farmear y les gusta robar kills. que ya están aseguradas. O sea, ¿dijeras que es una kill que no está segura? Ok, te la paso. Ya está asegurada, amigo. Uy, Dios, te fulminaron, hermano. ¡Aléjate! ¡Hambriado! ¡Uy, Dios! ¡Pura hambriento! ¡Uy, casi se lo farmean! Dale. Empuja y nos vamos. Demoler. Traigo demoler. Demoler en jungla por lo menos por cada visita, mira. ¡Pum! Ahí está. Todo bien hasta que ves que el soporte que se llevó la racha es un pike calavera. El único que puede salir rentable es el pike y que se lo lleve con ultimate, pero aún así no es rentable. Aún así no sirve, gente. Creerme, no sirve. Normalmente, si son, por ejemplo, lulus y todo, está bien. Van a tirar más scud y todo lo que tú quieras. Pero ¿de qué te sirve eso si tu AD Carry tiene cero kills? Si tu AD Carry va a pegar nada de daño. ¡Uy, ya está! Oyen, ¿es verdad que también buffaron el manto de la medianoche? Oh my god, lo que pegó la rata. Bien. Podemos diviar, ¿eh? Dale, dale. Traigo demoler. ¡Pum! Por cada visita, plaquitas, gente. ¿Creen que añadan las vacuolarvas en Wall Reef? Puede que sí, ¿eh? Mira, ya tengo la hidra titánica. Vamos, 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 vamos. Que la quiero comprar y quiero probar si está fuerte. Hay que probarlo. Así me pasó hace rato. Seraphine robando kills a los desgraciados. Yo iba JHA in. No sirve eso, man. No sirve. Una habilidad de soporte es que tienes que saber medir tus daños para no llevarte la kill. Saber tirar tus habilidades sin llevarte la kill. Es una habilidad que los soportes tienen que entender. O saber cuando una kill ya está segura y el enemigo ya gastó flash, está con nada de vida. Está bien, no pasa nada. No ocupo tirar más daño. Solamente se la dejo a mi carry. Oh, bueno. Ahora sí, corazón de acero será mi siguiente objeto para la bulta esta, ¿eh? Es lo que sirve. Pero, bueno. Te sirve, loco. Uf. Viene el racán por acá, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum, perro! ¡Córrele! ¡Toma! Para llevar. Voy a hacer el dragón. Si vienen acá, la botlane ya está desgastado, ¿ok? Caitlyn tiene poca vida. Rakan tiene poca vida. Igual a dragón gratis. Muy fácil. Vamos al heraldo y nos quedamos doble objetivo. Más mi demoler. Y la escena rota. Increíble. Es muy bonito cuando tu ad carry no va a 1.10 a minuto 5. Bueno, iría a 1.6. La ad carry que nos tocó en la partida anterior. Espérate. Ahí el top laner. En lugar de pensar en el objetivo. Hay que esperar a la Syndra ahora. Esto es arriesgado, pero no lo veo tan arriesgado. Podemos jugarla. Se lo dije y a que nadie se imagina lo que hizo después la jaja. Oh, Dios. Espérate. ¿Tavis o no? Ok, estuvo bien. Tanqueé mucho daño. Lamentablemente creo que no fue suficiente. Voy a comprarme botas. Yo por eso cuando voy soporte no farmo solo pokeo a los enemigos y si veo que ya van a morir solo tiro un escudo o heal al ADC. De hecho, eso es lo que se tiene que hacer. Se llevaron el heraldo a ellos. Es de hecho como tiene que ser, brother. Epa, epa, el heraldo. Pégale, Sena, pégale. Bueno, se lo llevó. Vamos a empezar a armar el corazón de acero. Es de hecho como tendría que ser así. Pokear y ya si puedes... O sea, no te digo que no le pegues el daño al enemigo. Tienes que pegar daño. Pero me refiero a las situaciones en las que ya es seguro que tu AD Carry se la llevó, pues. Oh, mi Dios, qué rápido limpias, ¿no? ¿Dónde se fue mi Yone? Ah, se murió. Muy bien. No mid ni AD Carry, dice el Yone. Diría que el mid laner es normal que vaya así. Voy a intentar pelear la Irelia. Quería comprar Tavis porque sé que la Irelia ahora está más... Le tengo que cuidar la línea al... al Yone. De nada. Anda ahí. Hay que cuidarle su lane. Pero, ¿por qué? Amigo, ven para acá. Pero, ¿por qué vas a mí? Man, me estás dejando solo en la línea. Voy a ir por la Irelia a ti, Pedro. A ver. Trae Ignite. No. Ya se gastó Ignite. Ya se gastó eso. Trae Mata Krakens. Hasta que no tenga cota esta Irelia ni pensar pelearla, ¿eh? Ola, perro. ¡Ay, man! Yone, puedes irte a tu línea. Gracias. Me caga que me hagan defender líneas que no son mi responsabilidad. Tu equipo se supone que es Grandmaster. Eh, no. Son de Esmeraldas. Apenas se reinició el elo. Entonces, estamos jugando con un equipo de Esmeraldas. Protegí la torre, pero qué coste. Vamos. Corazoncito de acero. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy para bot. Ponte a farmear, Syndra. Eres una campeona de escalado. Acuérdate. ¡Vamos! ¡Vamos! Me parece raro que no hayan buffado a Syndra. Lo deberían de haber hecho. Siguiente dragón es de los océanos. Es bueno. Más no urge. Se murió. Ya. 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 Pum. 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 Toma. 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 Buena dragón. Ya tengo el corazón de acero. Vamos al dragón. Empieza lo bueno. Empieza lo divertido. El corazón de acero. La Hydra Titanica escala la vida que tira con el corazón de acero. A ver. Espérame. Bueno. Ya tengo el corazón de acero. Pero si no me equivoco Hydra Titanica hace daño en base a mi vida. Uh-huh. Sí. Ok. Vamos. Oh, mi Dios. No me esperaron, eh. ¿Qué desesperados son? Ah, mira. Se fueron por el Yone. Bueno, a ver. Iré a campear al Yone. Uy, mi mid va a 0-5. Riot, por favor. Deja de ponerme a los que quedan. 0-5. No te digo que carree, pero por favor, que por lo menos no quede 0-5 cada pelea. 0-6. Cuando no es el carry, es el mid laner. Viene por mí. No, no tengo cota. No le gano. ¿O sí? Tal vez sí, eh. No, vienen por mí los perros. Oh, el madrazo, eh. Igual me morí, pero no pasa nada. El madrazo que le pegué. Buena esa. Ahora, siguiente objeto. Capa de fuego. Espérate, no. ¿Sabes qué? Me voy a armar la de esta Petria. Y luego me voy a... A ver, cenizo de... Grande, brother. Ey, pa' tus chicles. Gracias. ¿Por qué? Gracias, brother, por los bitarros. Thank you. Tenemos buen daño, eh. Necesito comprarme cota para la Irelia. Aunque no me encanta porque quiero armarme mucha vida y llegar a tener una barbaridad de vida. Le pegué una cachetada ahí a la Irelia. Le dice, cállese. a dormir. Estos dos objetos juntos tienen que ser una locura. Pero en late, obviamente, con estos objetos no son para carriar early. No es un juego en el que digas, wow, mira, como lo que pegas en juego temprano. Y no, no. Es un juego en el que escalas y luego disfrutas. Disfrutas lo farmeado. Buena frase, eh. Disfrutar lo farmeado. ¿Le puedo armar corazón de acero a Swain? No, no, no. No hagas eso. Swain no le saca rentabilidad. O sea, hay campeones que necesitan tener buenos daños base para poder armárselo. Uy, quien tira a Surrender. Swain se beneficia mucho más de armarse a P. ¡Pum! Corre. Ya, hay que irnos. Está viniendo muy arriba, eh. Quiero pelear, pero al mismo tiempo no quiero pelear tanto. Vamos a ver cuánto le pego a las torres con el demoler. Creo que la tiro, eh. Sí. Dale. Pues mundo sí lo veo roto, gente. Grande, Yone, carriándome. ¿Cuánta vida tenemos ahora? Eh, gracias, gracias, Bakin, por el Prime. Thank you. Le pegué duro, eh. Correle. No, se lo van a farmear. Ok. Otro objeto de vida. Objeto bueno de defensa para este juego. Está la Warmog, está esto, pero necesito que me dé cosas de vida. Voy a ir la Warmog. Siento que ya tengo buen daño. Ahora toca farmear a full. O sea, toca hacer el objetivo, que es el tercer dragón, es el alma. Esa es la que te da daño verdadero. Y aquí se van a armar los madrazos. Dale, dale. Ok, 800 smite. Oh, listo. Nice. Yo paso sin miedo. ¿Qué pasó, Zed? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me la estoy jugando mucho aquí o me está dando igual? Probablemente un poco de ambas. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Dale. Bueno. Bien. Nada mal. ¿Segura que le ganas? Vámonos. Está el nuevo objeto este que ahora ya no te da un escudo. Ahora te da aumenta tu vida. Pero creo que lo aumenta de manera porcentual, ¿no? Dice. Ah, vamos a probarlo. No lo he probado porque ahora aumenta 50% de tu vida. Antes te daba curación y Riot se dio cuenta que no era rentable lo de la curación. Pero si aumenta tu vida, entonces debería aumentar tu daño de la Hidra Titánica y del corazón de acero porque hacen daño en base a tu vida. El Ubam Hype 2 oye UVA que build recomiendas con Warwick. Con Warwick actualmente no lo he probado tanto, eh. Pero lo quiero probar. Lo quiero probar. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pobrecitos, man! ¡Por repartiendo cachetadas! ¡Uno por uno! ¡Traca, traca, traca! ¡Oh, Dios mío, man! Es buenísimo, es buenísimo. Puros madrazos. Educando, 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 gente. Pero como dije, quiero probar el objeto este para ver cuánto pego. Porque debería de pegar un montón cuando se active. Esa ulti muy random, mi hermano, eh. Oh, y unos hacen corazón y unos otros varón. O sea, dos por uno supongo. Dice, ya lo tengo. Cuidado. No creo que me vaya a dar chance de probarlo, eh. ¿Crees que se use el blado con corazón de acero como en PC? Por la pasiva que da por vida máxima. ¿Crees que se use con bliver? No, 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 para nada. No, 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 nada de eso. No me van a dejar probar el objeto, gente. A ver, voy a intentar lanzarme bajo torre, da igual, pero es que yo creo que ya ganamos. No, ya ganamos. Es muy difícil que... No, es imposible, man. Era imposible. No me dejaron probarlo. Bueno, lo probaremos luego. Pero ha estado bueno los madrazos, eh. Estuvo bueno. Muchas gracias por las estrellitas, hermano. A ver, eh, no creo. Es que hay que entender que corazón de acero no es para todos los campeones. Es para algunos campeones en específico que tienen buen daño base. Hay unos que lamentablemente por los daños. No, brother. Muchas gracias, Fringstar, por las estrellitas, eh. O sea, Vladimir obtiene... Obtiene... Obtiene vida y AP en base a su vida, ¿no? Obtiene AP en base a su vida. Pero no, no, no. No te lo considero porque vas a perder todo tu daño en early y de por sí, Vladimir es flojo en early. Imagínate ahora armándole un corazón de acero que es un objeto que solo da vida. Es mucho mejor armarle sus objetos de AP. Aparte, creo que Wild Rift no llega a escalar tanto el corazón de acero. Por ejemplo, esta partida fue 20 minutos y saqué 449 de vida. No es que estuviera peleando todo el tiempo, pero... Bueno, es eso. Y bueno, gente, como pueden ver, ¿qué les pareció? Estuvo buena la partida. La verdad es que yo me lo pasé de risas en este juego con Doctor Mundo. Muy divertido de jugar. Me gusta el daño que obtiene y bueno, combinando el corazón de acero, la tercera habilidad de mundo y también el daño de la Hidra Titánica pegas una locura. Sin más. Así que bueno, gente, muchas gracias por haber visto este video. No olvides dejar un like, suscribirte al canal, pásate por los directos todos los días en la morada. También hacemos directitos por aquí, ya lo sabemos, pero no todos los días. Así que si quieres ver los directos diarios puedes seguirme por allá. Y pues, ya está, gente. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. 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 Gracias.